Buenos días, mirad aquí me he encontrado, qué gracioso, me encanta, todo es como un cien pies, ¿no? Qué guay, venir a buscar, no sé, comidita Bueno, hemos aprovechado para pasear un poquito, aprovechando que estamos en... Y le quería enseñar esto, el centro comercial y la torre Bueno, aquí tenéis que ha venido la merchi a hacerme un pucherito, que es el mejor medicamento para cuando estás malita ¿Verdad mamá? ¿Qué? Que lo mejor es el puchero ¿De tu madre? Bueno, encima que estoy malita, me llega el paquete de los chicos de Parafarmacias Solucar Bueno, protecciones, mascarillas para la cara, que me voy a poner esta noche una Labiales, eyeliner, shampoo Y ya que estamos y me ha llegado esta cosita de parte de ella Os aprovecho y os cuento que el anillo que llevo con los nombres de mi sobrino También hacen estas cositas tan monas Mirad que pendientes, por favor Algunas de las preguntas que me hacéis es que hago con el pelo antes de dormir Pues mira, me cepillo con un cepillo que me mandó Termi, aquí os lo enseño Con una esposa súper grande y relaja muchísimo Pues querida Maite, como te he dicho Esto es lo que hago todas las mañanas Mucha miel En la leche o en el café Bueno, ya tengo preparada mi ensaladita para este mediodía Que voy a comer fuera Con una personita Y bueno, abacate, atún, queso Maíz Y bueno, aliñada como siempre Os lo digo para cuando vayáis a comer fuera Bueno, mirad lo que me acaba de llegar De congafasdesol.com ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Otra rraga! Por favor, ahora os enseño cuáles son Cada uno a su bola Pues no tengo ni idea cuál llevarme Lo que quiero es que me ayudéis Este bolso que está pintado a mano O este de piel Quisiera mucho más roquita Ayudadme, por favor Pues me dispongo a entrar a Belejari Os lo recomiendo aquí en la calle Rioja En el centro Que tiene unos zapatos súper originales Y mirad qué botita estoy viendo Que las voy a probar Tengo otro problema Que me encanta este color Pero tengo todos estos que elegí A mí me gusta el doradito Y el negro ¿Cuál os gustó más a vosotros? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Tengo un tractor amarillo ¡Qué es lo que se lleva ahora! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué niño! Parece un... Pues no tengo ni idea cuál llevarme Lo que quiero es que me ayudéis Este bolso que está pintado a mano O este de piel Quisiera mucho más roquita Ayudadme, por favor Si tuviera que besarte Otra vez me moriría Con el alma ya partía A la fe vestir de amor Pues mirad Esta es la cremita que me puse ayer Para las bolsitas y las ojeras Antes de dormir Son como unas cremitas Lo ves Te vale para dos noches mínimo Y la verdad es que me lo he levantado Con la cara de una niña de 15 años Ahora os la voy a enseñar Bueno, hoy para ir a Madrid Hay un 80% de descuento, ¿no? Os regalan el viaje, ¿no? Porque mira Nos tienen aquí sin poder bajar No entiendo nada A ver No entiendo nada 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 No entiendo nada